De la colección Históricas e Inolvidables en Tres Grupero, los Yonix, Lágrimas Frente al Mar. Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar. ¿Cómo es que decías? Primero se seca el mar, antes que la llama de mi amor por ti se apague, pero esto se apagó. Te fuiste, y el mar sigue ahí, poderoso y rugiente. Promesas como las que tú me hiciste, diles habrá escuchado. Las palabras la brisa las oxidó, pero él, sin importarle tristeza, alegrías o lágrimas, siempre firme en su lugar. Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal, que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo. Son lágrimas, son lágrimas, de desconsuelo. Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar. Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar.